¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Amigos, yo soy César, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión vamos a reaccionar nada más y nada menos que a Tavo al volante. Me lo pidieron muchísimo y pues vamos a ver qué onda, de qué se trata esta vaina. He estado viendo un poquito por acá la dinámica y me parece que es algo así como el escorpión dorado, algún... como... alguna dinámica como youtubers americanos que suben gente a su vehículo y andan por ahí. Pero estoy viendo el título del video al que vamos a reaccionar, que por cierto es el más visto de él, que tiene 7.4 millones de visitas. Lleva por nombre 6 cervezas después, entre paréntesis, historias de Uber. Quiere decir que este mae es Uber y entonces graba a sus pasajeros. Graba, este, por ahí algunas anécdotas que le pueden contar. Que por cierto, para esto es mi chamba, yo había pensado entrevistar a un taxista. ¿Qué no ve un taxista? O un conductor de Uber, ¿no? De todo, yo creo. De todo le ha tocado ver a este amigo de Tavo al volante. Vamos a analizarlo. Obviamente ya sabes que aquí abajito te dejo el link del video para que vayas y lo sigas. Si es que no lo sigues, ve a seguir al buen Tavo al volante. Es más, vayan a una red social y díganle, Ey, César acaba de reaccionar a un video tuyo. Bueno amigos, vamos a reaccionar. Me voy a llevar a Barrio Escalante. Barrio Escalante. ¿Dónde me voy a llevar? A Barrio Escalante, mi amor. Me voy a llevar a conocer. Yo quiero... Hola. Bueno, no sé si sea una buena zona. Barrio Escalante. Sí. Confío en que sí. Ah, ok, sí, ya ve, ya ve. ¿Cómo estás? ¿Lo bien ustedes? Sí. ¿Qué bien es usted? Muy tranquilo, Tavo, se ve, ¿no? Yo soy Barrio Escalante y luego siguiente. Ok, listo. Nos vemos. Hola. Era uuuh. Era uuuh. Oh my God. Soplen las uñas de mi papá. Soplenmelas. A lo otro. Soplen, sople. Soplen, sople. Y todos soplándole. Y más, ¿a qué huele? ¿A qué me huele? A las uñas. ¿A qué huele? Al coro. Al coro. Al coro. Puede oler alcohol, cigarro y ya. Y no, esmalte de uñas. Ay, esmalte de uñas. Ah, esmalte de uñas. Yo me hubiera algo así, como esmalte de uñas. Sí, de yo. Quiere decir que ya traen fiestita. Ya traen alguna cervecita en la panza, ¿no? ¿Y qué anda haciendo aquí tan largo? Para que se conozca la buena fiesta. Ando Red Bull, por si quieren. ¿En serio? Sí. ¿Siento? ¿Ahí? Si no es Pilson, no. Si no es Pilson, no. ¿Qué es Pilson? Bueno. A ver, coméntenme, ¿es una cerveza o qué? En cajón. Para que se... ¿Qué le puede hacer? Para que va adelante siempre. Ok. Yo le doy un rojo. Ajá, usted me dé dos rojos. Después me paga. Bueno, y ya solo me tiene que pintar una birra después. No, usted me dé dos rojos. ¿A qué se refieren con que me dé uno o dos o tres rojos o qué? ¿Qué es eso? Oye, esa birra está barata. ¿Birra de un rojo? ¿A dónde se consigue? No sé, perdón. No, era... Callate, callate. Era una gorda. Me tiene que pintar una birra y queda un saldo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Chau, Fer. Chau, Mar. Nos vemos. ¡Vean! Sacar la birra, amigos. ¿Van para la fiesta o vienen de la fiesta? No, vamos para... ¿Apenas van y traen una fiesta de la chingada? Qué padre, me cae bien esa gente. Sí, sí, sí. Sí, yo la llevo bien. La única regla es que no lleguen. Claro, 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 digo. En Aú. En Aú. Nosotros no podemos tener una conversación sin decir en Aú. Me caen muy bien ellos. Saludos, si acaso llegan a ver este video. ¡Enaú! 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 Ni les estoy entendiendo. Esa es mi canción. Ok, la cosa es que hay una drag queen que está grabando un video. ¿Sabe que es un drag queen? Sí, yo sí sé. Está aquí con nosotros, presente. La famosa... Ya quisiera yo ser a Enaú. ¡Enaú! No, no, Enaú. Espere, cuéntele. Y entonces ella está grabando un video y la madre se queda así como... Y dice, ¡Enaú! Es que como que se maja los huevos. Se maja los huevos. No he visto eso. No he visto eso. Es muy viral. Lo sabía. Por eso dice como... Está hablando normal. A mí me lo pasan, ¿no? No, la maestra escucha algo. No, la maestra... No, eso es otro de unos balazos. La maestra dice como... La maestra está contando una historia y dice... Enaú y después hace... I just ate my balls. ¿Lo pongo? Sí, ponlo. Pero lo voy a poner. Ponga Enaú Remix. Enaú Remix. Enaú Remix. Primero el video y después el remix. Ok, ok. No se va a dejar aquí, digamos. No, más adelante puedo. Bueno, se la cambio. ¿En serio? Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Como buena zancaleña, tomamos pilsen. Pero no tengo pilsen. Bueno, birra, entonces... Ok, ok, todo bien. Vienen a Chepe a pegarse a la fiesta. Ah, está en San José. Saludos a mis amigos de San José. ¡Ey! Pura vida. De una vez, dos para cada una. Oh, por Dios. Bueno, dos. Mami, pero que se está en pijón. Yo nunca había engajado un Uber así. Oye, sí, ¿eh? A ver, pausa. Oh, por Dios, digamos. ¿Qué es lo más agradable que les ha tocado en un Uber? No sé, lo más agradable son agüitas, un chicle y ya. O sea, en serio. Este cuate se pasó. O sea, qué chido. A mí me gustaría viajar con Tabo al volante, la verdad. Que se ganó como todas las estrellas del mundo. Claro, o sea, no cinco, diez, ¿no? Acepto las cinco. Ok, eso, vale. Me cae bien, Tabo. Es humilde, güey. Es un güey a toda madre. Salud. Salud, amigos. Qué buena nota, esto es pura vida. Ay, no, qué buena nota. ¿Cómo se hace eso? Ah, cien por ciento. No, a Tillo Centro. A Tillo Centro. Me voy a contar una historia. Un día le cogí una muchacha en... de Multiplaza, de Escazú. Ajá. Salía de trabajar. Entonces me dice, vamos para Tillo Centro. Y yo, ok, listo. Para no hacer la historia, me metió a Guantafilo. ¿Qué es eso? Dígame que no vamos a ir a Guantafilo. ¿Sí? ¿Es muy peligroso ahí o qué? No me asuste. Y menos esta hora. Es muy peligroso, amigo. No, 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 no. Aguantafilo. ¿Aguantafilo será lo más peligroso de San José? Sí, te metió feo ahí, te metió feo. Ojo, como dice. Es un poquito feo, pero no se tiene que preocupar porque yo soy la sobrina del madre que es más grande aquí que vende drogas. Ay, güey. Ah, su madre. Conmigo usted está salvo y yo. Nadie te va a tocar. Ah, no, ya me siento súper seguro, o sea, claro. Sí, claro. No, no, yo soy el madre nada más que le hace la contra al madre que vende drogas. Ay, no, no, no. Es más bruto. No, no, no. No, no, no. Saben que porque ya voy a tener aquí el 911 listo. Tú muy bien, Tavo. Tú muy bien. Nosotros no estamos a Guantafilo. Ok. Yo pensé que me iba a decir, no, pero nosotros somos tranquilos, no matamos gente. No, no. No, no, no. Y si no, no los ojos. Ok, es tan mono, es tan mono. Los ojos. Los ojos. Y siempre es un estilo de vida Sí, literal Nosotros teníamos un amigo que se llama Gabo Porras Veníamos como de un SBC igual que hoy ¿Sabe? ¿De un qué? SBC O sea, de un Aredo Porque yo no siento que sé nada de lo que ustedes hablan, ¿no? Oh my God Ajá, ya sé, yo tampoco Entonces, la cosa es que veníamos con Gabo Porras, ¿verdad? Que es un amigo de nosotros Entonces cuando nos montamos en el Uber Llega él, o sea, yo iba como ahí, Gabo ahí Y una amiga que se llama Innes ¿Cómo se llama? ¿Y a ti empieza Gabo? No, 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 no Empieza así Y yo me bajé del carro en movimiento O sea, Ingrid iba así y yo me tiré ¿En San Carlos hay Uber? Qué buena pregunta No hay Uber en San Carlos ¿Hay qué? No ¿Ustedes creen que es un mito eso que uno dice, madre, solo una? ¿O vamos por un par? Bueno, vea, yo le voy a contar Y terminas hasta el huevo, claro No, eso no existe Una vez yo invité a unos amigos Claro, ni acá en México tampoco, o sea Una peda tranqui que no No, a las cuatro de la mañana buscando la Llorona en un río Era así como, madre Era así como, madre ¿En San Carlos? Ajá, era así como... ¿Me contaron a la Llorona? No, no No nos quiso salir ¡La Llorona! A mí una vez me salió un viaje y se llamaba Llorona Ah, madre ¿En serio? En serio, en serio, en serio Veo usted porque me cayó bien, yo le invito a San Carlos ¿Se invita a San Carlos? Sí En serio Y le duplico estas birritas ¿En serio? Sí Ya le fue bien a Tabo Ok Es que usted, o sea ¿Le molesta que le diga May? No, para nada, obviamente que no Por supuesto que no A ver, tiempo Esa es buena pregunta la que voy a hacer a ustedes, amigos Y ojalá y me la respondan chido ¿Por qué dice... Así como, ¿me dejas decirte May? Bueno, decirle, porque se hablan de usted ¿Me deja decirle May? ¿Le molesta si le digo May? No, para nada Pero, ¿por qué se va a molestar? O sea, May entonces le dice nada más como que alguien... ¿Cercano? ¿O por qué preguntó ella? A ver, explíquenme esa parte, porfa, ¿no? Trabajo en... En el zoológico Simón Balibos Ah, ¿en serio? Ahí estamos trabajando No, buenísimo, pero es un trabajo bastante... Y es que no estás encerrado en una oficina, me imagino O sí, a veces A veces le toca, me imagino A veces me pasa ahí un día entero Sí Pero trato de no estar ahí Y Gustavo, ¿qué es lo que vos crees que es lo tuyo? Lo mío es producción audiovisual Ah, chévere De hecho, yo estuve todos estos años trabajando en... En call centers para poderme pagar la carrera de cine en la Universidad Veritas Órale, súper preparado, Tavo Por cuestiones de que cambiaron el plan de estudio Se me hizo imposible poder continuar, entonces no la terminé Pero apenas me salí de la Universidad, compré mi equipo Y me puse yo a bretear en eso y entonces en eso trabajo ahora Ya, y combinas entonces A bretear Perfecto, lo de Uber lo hago... Honestamente lo iba a hacer solo por Diciembre Pero me gustó la dinámica de hacer Uber Entonces hoy en día lo hago más que nada porque es como... Debe ser bien entretenido Ir y hablar con desconocidos Exacto Entonces explíqueme cuándo puedo aplicar... Qué chido si quiero hacer Uber Siempre Siempre No, no, no Pero digamos, el más que todo cuando se queda como... Cuando se queda como... Cuando se queda Shook, man Ajá O cuando se queda Shook O sea como... Ok Como WTF Ajá Ok, ok, ok Sí Sí Pero es como en la comunidad, digamos, ese Y el otro es como... No me lo vas a prestar O sea, obvio No me lo prestes Qué odioso Me lo presto siempre Allí era Allí era Allí era Allí era Ok En la U O sea, cuando se está manejando y un mae se salta al alto y usted dice... En la U Sí, es como... En la U, ¿qué le pasa a este tipo de...? O cuando se le mete en el frente Ok, ok Bueno, dígalo Déjenme buscar la oportunidad para decirlo Ok, Delirio Delirio House, ¿es donde van? Uy, ahí es rica la pizza ¿Por qué no se van a comer nosotros? Ah, ¿me van a jugar con ustedes? Sí ¿A comer pizza? Sí ¿Van a comer pizza? Ya ligó este mae Ay, sí, sí, sí Bájese con nosotros ¿Puede? Eh... A comer pizza, sí Ay, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo... ¿De qué tengo cara? Alonso No, no se va a leer la aplicación Madre, dime No, no, en serio En serio Pero me llamo Vanessa Vanessa Madre, sí Yuzdaña Sí ¿Yuzdaña? ¡Guau! Ay, qué grosero Ya sé, ajá Sí, madre El golpeavisa Sí, sí El golpeavisa es que atrás tengo un Audi El golpeavisa también, lo decimos mucho acá Ya le avisamos, dijo Sí, sí, sí En caso avisa y dice Ok ¿Cómo les fue con la birra? Déjenme ver cómo van Madre, usted se va a mandar ya esa birra Sí Muy bien, conoce Conoce la barra Es más, vea usted Conoce, conoce Conoce ¿Tú estás dando? ¿Tú estás dando? ¿Tú estás dando? Ajá Fondo blanco Ajá No, tranquila, suave porque se le va a llegar la espuma Sí Las zancaderías son de verdad Sí O sea, mamá, esto no sé qué parte O sea, me siento como... Por cierto, solo antes de que se baje Espeando algo que no debo estar viendo, no sé Pero venga Esto 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 es la quinta ¿Qué? ¿Y no me van a matar? No, no Aquí a la izquierda No me van a matar Es un guantafilo De aquí para allá De aquí para allá es guantafilo No, pero no se ve gente afuera, ¿verdad? Se supone que este parque antes cerraba porque era todo este mismo parque Dice que son cuatro mil... Alguien es de aguantafilo, o ¿cómo se dice? Aguantafilo, creo, ¿verdad? A ver, es querido en México Mira, la primera vez que estoy viendo un billete de allá Déjenme hacerle una consulta Yo... Bueno, yo le conté que yo me trabajo en producción audiovisual Comencé un proyecto en diciembre Que es un canal de YouTube En el que yo documento lo que hablo con la gente que se monta en el Uber ¿Te gustaría salir? ¿Te gustaría ser parte de mi video? Sí, pues sí, ¿qué será? Es eso Entonces, si a usted le interesa salir Podría salir Y... Sí, si quiere le damos así ¿Y lo grabaste? Sí, es que yo tengo esta cámara Esta cámara siempre graba por seguridad Entonces, eso es completamente su decisión Si quiere salir, ¿no? Sí, está bien Ah, qué bien Qué bien Pausa Oye, qué bien Qué responsable Tavo Te felicito, amigo Porque... Justo al principio del video decía Oye, pues qué... Qué difícil de repente que le reclame a alguien Oye, no, no quiero que me subas O cosas así, ¿no? Pero qué padre que de alguna manera pide autorización Y te dice, wey, ¿quieres salir? Está chido ¿Cómo hacemos con Paola? Para saber si quiere salir ella también ¿Aló? ¿Paola? ¿Sí? ¿Cómo está? Le habla Gustavo, yo soy el muchacho del Uber Le voy a decir a la chica que se bajó antes ya Ajá, acá Ahí, ya No, no tiene que ser forzado No, exacto Tiene que salir ella Vaya pensando la situación ¿Por qué usted no tiene corazones? Porque llegó tarde Porque llegué tarde Edy, llegaste vos Entonces a ti Aurel, ¿ustedes tiene corazones? Sí Todos tienen corazones ¿Con quién está? ¿Querés corazones? No entiendo Ahí andamos en Facebook Bueno, pues déjalos Era un... ¡Ah! ¡La flico! Ese güey me cae muy bien Qué chido Bueno, todos me cayeron bien Yo soy Twitter Yo sí uso Twitter ¿Usted usa Twitter? ¿No es el que no usa Twitter? Yo sí uso Twitter Y estoy como arroba Cesar love guión bajo Para la gente que está pidiendo sexo a gritos Yo Yo En la U En la U ¿Ves? Te estás quedando atrás Ayer, ayer ¿Sabes? Es ahí donde vamos Los dejo por aquí Siento que puede ser muy interesante El viaje de vuelta Así que escríbanme ahí ¡Me fijo! ¡Cuándo ya estemos hasta la venta! ¡Yes, güey! Me cae muy bien Bueno Está bien si salen en mi video de YouTube Sí, todo bien Sí, yo tengo un canal de YouTube Porque yo ya documento mis experiencias en los Uber Entonces Sí, sí Todo bien, todo bien Sí, sí, sí Todo bien Seis cervezas y pues Mi mujer ya calles de calle No, calles de calle No, calles de calle No, no es tan feo, güey Esta sala Venga, venga So, ¿ya se puso el cinturón usted? ¿Cuál cinturón? No, usted no Usted sí se muere, no me importa No me importa No me importa más Usted sería algo No, no, no Mentira, mentira Se va a girar Que llevado Ya saben Como me Pardo Como yo lo tomo No, 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 no Es como una foto Claro, es como suya Literal, literal como una foto Voy a pelar las tetas Dele Dele, buena Que yo censuro Dele, yo censuro Uy, se van a pelear, estoy seguro de eso Y yo les conté a Fernando que yo tengo un canal de YouTube En el que yo documento lo que hablo con mis pasajeros de Uber Entonces Fernando me dio la autorización para salir ¡Qué padre eso! Quería saber si usted también quería salir en mi video Ah, sí, estoy Está bien, buenísimo Y Fernando le doy la vibra todavía, por aquello Ah, sí, sí, sí Está bien Yo pensé que había dejado algo y dije Ay, no, ya dejé algo perdido No, no, todo bien Gracias Paola, buena noche Mucho gusto, con gusto Gustan mucho ver ustedes Gracias, chao Ay, qué vergüenza Déjalo, está guapo dice Guau, qué aventadas son las chicas ¿Qué? Odioso Yo no dije nada, nada Sí, claro No ¿Qué quiere poner Javira? No, ya por lo más Javira yo creo que está bien ¿No quiere un confite? Vea, de menta ¿Un confite de menta? ¿Cómo se dice? Ya me voy a comer una Le hace falta a todos, ¿no? Chao 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 No, hay una mano aquí No te creo The Man ¿Si? No, no, como Ay, manda huevos Agüita No, casi No, cual casi Que jacket A ver Oh, padrísimo No le parezco Dos madonas Mira nada más, dos ma Dos mamadonas Eso es lo que más soy, más mamona que madona Ay, qué chido, qué chido, me gustó muchísimo Oye, en serio, lo que han de vivir los taxistas, los Uber Mira, pues una prueba, ¿no? Padrísimo, mis hermanos, que estén muy bien Yo soy César, gracias por estar en mi canal Un abrazo y cuídense mucho, pura vida